Bueno, y el Isibumbe ha dado a conocer a través de un boletín justamente las condiciones en los volcanes del país. En el Colosio de Pacaya, los cielos están parcialmente nublados y el viento corre aproximadamente a 10 kilómetros por hora. Este volcán ha presentado actividad en horas de la madrugada con fumarolas de desgasificación de color blanco que se elevan a una altura de 150 metros sobre el nivel del mar, ocasionando pequeñas avalanchas. Mientras que en el Gigante de Fuego y el volcán Ciantiaguito, los cielos también se muestran nublados y la actividad que presentan estos dos colosos es moderada. Sin embargo, con las lluvias podrían presentarse el descenso de la Jares. Las autoridades del Isibumbe y la Conred han indicado que los monitoreos en los volcanes del país continúan para evitar catástrofes.